Subtitulado por Jnkoil La y tíios f La y tíios La y tíios f Ce mândruza te pămâna Barcelona Bonaevi no cerquia, la- я-la- ya-la-ra La- الada- lala- un ral ma-ria La-lal-a l- bara Bonaevi no cerquia, la-l- ya-la- la- l- bara La-lena- l- bara Don'll j-a- l- a l- a- l- a- l- a- l- a- l- a 1. Raquillas sin vino rojo, la-la-la, la-la-la-la-la 2. Van bien to como yo, la-la-la-la-la, la-la-la 3. Raquillas sin vino rojo, la-la-la-la-la-la-la 1. Van bien to como yo, la-la-la-la-la-la 4. Rapidito con todo. 5. slowly Música 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 Música